Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DripVR. En el día de hoy os traigo el tercer capítulo de este pedazo de juego que es el After The Fall, que a mí personalmente me está encantando. En esta ocasión visitamos un edificio y la verdad que lo que es la ambientación y todo lo que tiene que ver con estar ahí es de 10. Sin más, no me voy a enrollar mucho más, tenéis también los capítulos anteriores aquí en la misma serie y sin más, si os gusta el vídeo dejar un like, dejar comentarios y nos vemos en más vídeos y en directo. ¡A disfrutarlo! Vale Hay semillas en la puerta de la guagua, ¿podemos dejar que llegue y la rompemos? Ahí está Dos para ti, Rinku, para mí era más El barril se explota No, ¿no? Sí, sí, explota, sí ¡Sí, explota! ¡Detrás! ¡Fala, fala, fala! ¡Arriba! ¡Woo! Me he quedado atrapado Aquí hay un cofre, ¿eh? Dentro del agua guagua Venga, vamos ¡Renloade! ¡Ah, voy, 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 voy! ¡Ah, era muy fresca! ¡Qué guapo, tío! ¡Está brutal, eh! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Me encargo de la derecha! ¡Pero cabrones! ¿Y usted qué? ¡Madre, amor hermoso, chaval! ¡Qué de gente, ¿no? ¿Qué va? ¡Tiro, tiro ese arma, Alejandro! ¿Qué pasa ahora? No, lo que pasa es que tiene un recoil y que flipas, tío Como se te ocurre apretar el gatillo No le da a nadie, ¿no? Acabas disparando al techo Bueno, no dame un tiro ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bajo! ¡Señor! ¡Se me están cargando las piernas aquí agachados, eh! Detrás, detrás, detrás ¿Qué encontraste? ¿Qué mierda ahí? ¿Jeringuilla? Eh, tarjeta No, no se puede coger porque No, se cayó de... Bueno A ver, las cosas como son Es muy gratificante Reventar bichos, eh Está muy bien Logrado eso Vale, aquí hay un cabeza con Con jeringuilla y digle Yo llevo dos de cingas ya, eh Yo ya llevo dos ahora mismo Así que vamos bien La cogí, la cogí, eh Una para curarme y otra por si alguien muere Yo creo que es la clave ¿Ese bicho está muerto o no, tío? Sí Ahora sí Puedo coger la pata y pegarle con ella Qué guapo, tío ¡Wow! Un papito Son muchos, eh Me matan, me matan, me matan ¡Fuera, viene, gordo! Vamos a movernos un poco ¡Oh! ¿Quién va corriendo y disparando como un puto psicópata, niño? ¡No, no, 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 no! Buena, buena, buena Cuidado ¡Wow! Son muchos, eh Tengo que irme para atrás Dios santo, tío Mira este Intentando camuflarse entre los cadáveres ¡Wow, tío! ¡Qué pasada! ¡Mira quién tenía una granada, chavales! Aquí, eh ¡No! ¡Ah, no, ese! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre hombre! Eh, para, emoción ¿Dónde hay un barril? Un cofre, no tengo balas, tío Aquí, aquí Ah, tío, pensé que esto era así, loco ¡Uh! ¡Uh! Eh, eh, ¿dónde hay balas? Aquí, ahí en el, eh, eh, dos Vale, ya lo he cogido Ya, ya, sí, lo pillo, lo pillo Vale, cosecha, cosecha, para comprar cositas mejores Cuidao, 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 cuidao ¡En el baño! Cuidao, cuidao ¡Cuidao, cuidao! ¡Chue, le di un tiro de regalo a un zombie en el suelo! Pues me vendría bien porque yo voy podrido Pero bueno, oh, llavito también va podrido, en verdad No, 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 no lo he pillado ¿O la pillo yo? Eso se comparte después ¡Ah, vale, vale! Guay, 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 entonces, joder Me alegra ¿Y este zombie? ¿Está más pálido de lo normal? Es que aquí hay más caminos, chicos, por aquí ¿Qué había? ¿Qué había? ¡Hostias! No, estamos bien, estamos bien, tranquilos Controlado, controlado ¡Que no salgas de debajo del baño, guarro! ¡Toma, perro! Señor, señora Aquí hay Eso, aquí hay un cacharro, ¿eh? Señora, no se levante usted ¡Uh! Te explotó la cabeza, güey ¿Qué pasó? No sé qué es eso ¿Alguien tiene hueco? ¿Será por eso? Porque no podemos llevar porque Tenemos el hueco completo Espérate No, tío, no se puede Yo traigo amigos, ¿vale? Vale Bueno, take cover ¡Uh! ¡Adiós, hijos de puta! Buen trabajo Esto es la hostia, ¿eh? Mira Encantado de conocerle Estás a 80 Más o menos Sí Vamos, vamos bien Esto tiene mala pinta, ¿eh? Es muy grande, tío ¡Guau, hay que subir por la derecha! Sí, puede subir por la derecha, ¿eh? Vamos a revisar aquí en abajo Sí, sí Mira, aquí hay un congelado Tío, pero es raro Pero no hemos encontrado ninguna tarjeta Ni ninguna puerta con tarjeta para... No Todavía no Porque en... En la primera misión sí que hay Y ahí conseguí una UCI Pero aquí no, tío ¿Dónde? Cayó algo, ¿verdad? Antes me pasó igual Vale, vamos para arriba Bueno, señores ¡Let's go! ¡Está limpio! No, no, no Que me he quedado atajado ¡Hostia! ¡Uh! No, aquí hace frío, ¿eh? Ponte una rebequita Aquí tengo que traer una rebequita, sí Aquí hay que venir a ir Están aquí ¡Mira, mira, mira! ¡Parkour! Oye, saltará bien ¿Con la opción esa que hemos cambiado? No sé ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué escucho! ¡Cuidado, arriba! ¡Arriba tuya! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No sabes! Señores Este equipo Sí me representa ¡No, no! ¡Hostia! ¡Sí, sí, sí! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Buena, 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 buena Hay que seguir para arriba, ¿no? Sí Hay que ir para arriba, sí ¡Fo! ¡Mira esto! ¡Mira esto aquí arriba, señores! ¡Te chuta ahí, mira, volando! Al techo le salió un tubo No, no, es un hueco ¡Un chasco tú, ¿no? ¡Esta! ¡Espera, espera, espera, espera! Que aquí hay puertas, a lo mejor podemos... ¡Eh, puertas, puertas! ¡Mira, muy derecha! Bueno, muy no... ¡Eh, munición aquí, munición aquí! Aquí granadas y curas Voy, voy Coño, deberíamos encontrar otro arma Una busi o algo así, yo qué sé ¡Me la pimplo! Y aquí hay una caja... ¿Tenés hueco? ¿Balas? Yo no llevo la mano Eh, aquí... Aquí hay un... Tres cargadores aquí dentro No sé qué coño es esto Aquí, mira Bala de 44 No es para algún arma que no tenemos Para la Deagle, puede ser Puede ser Sí Pero un poco raro, ¿no? Que... O sea... Quiero decir Si las cajas te las dan ya, munición Aquí hay dos granadas, chicos Cogí una Pillar otra Que... Esto lo vamos a necesitar No, pero para llevarla... Yo la llevo la mano izquierda Para tirarla ahora Porque si no... Vale, aquí hay refugio Aquí hay refugio Aquí arriba ya Estoy mirando, ¿eh? Mira, aquí hay un cajón ¿Qué es esto? Munición de escopeta, tío Ya, pero es que... Lo raro es que no hemos visto Ningún otro arma Yo igual, por eso Oye, chavales, ¿cómo se cura? Porque él le llega a la jeringa Pero no me la pincha Tienes que darle al botón de disparar Sí, lo tengo pinchado Lo tengo pinchado Y no me hace nada O no sé Se mete la jeringa así como para dentro A lo mejor la ha gastado Está gastado A lo mejor está gastado, sí, sí Eh, mira, aquí hay munición, ¿eh? Chicos, chicos Aquí hay un montón de munición ¿Quién tenía el disque? ¿Quién tenía el disque? Eh, Rinku Pues mételo, mételo ¿Lo metiste ya? Lo he puesto, sí, lo he puesto Eres el mejor, Rinku Eh, no puedo comprar nada aquí Ah, coño, ¿qué? ¿Te la has pinchado, tío, Alejandro? Pero antes de comprar Antes de comprar Mira que aquí hay granadas Y hay cosas, ¿eh? Yo tengo una granada, ¿eh? No, 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 no Yo no tengo aquí pistola Está coja, ¿eh? Ya, eso estaría guay Cuerpo a cuerpo estaría guay No se puede Mi mano hace algo, tío, mira ¿Ve? 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 No, pero eso se... Eh, sí, 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 sí ¿Eso qué es? Echa fuego ¿Hola? Tendrás que recargarlo No, pone... Tengo 0-1 Y... Ah, no topemos 0-0 No topemos 0-0 Pa' qué coño ¿Eres el hombre de araña ahora, qué? Digo, de Spiderman Me la ha puesto la matriarca Lo que pasa es que como no he hecho ni puto caso Bueno, abrendo puertas Me encanta Me encanta Rinku uno espera, ¿eh? El Rinku tiene prisa, macho Sí, Rinku tiene prisa El Rinku tiene prisa Estamos haciendo un speedrun con él Que no te levante No te levantes, tío Hostia No sé, que tengo la granada en la mano y no puedo... Espérate, que aquí hay otro cajón ¿Qué hay aquí? Cargadores No, déjame coger mi granada Puta granada, coño ¿Algo pasó con mi granada? Ahora ¡Hostia! ¡Veta! ¡Cuidado, cuidado! Tío, que tranquilo es esto, ¿no? ¡Eh, tú espérate ahora! ¡Mira la pared llena de agujeros! ¡Mira la pared llena de agujeros! ¡Uff! ¡Mira esto! ¡Qué guapo, tío! ¡Tatito, tatito! ¡Eh! Ahí hay mi trato ¿No veis aquí? ¡Eh, Snowys! Sí, por ahí ¡Oh, son bastantes, eh! ¡Voy a tirar granada! ¡Un gordo! ¡Wow, wow! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Estoy reventado! ¡Tiro granada, eh! ¡Tiro granada! ¡Vale, vuelve, vuelve! ¡Ya me curé, ya me curé! ¡Al gordo, al gordo! ¡Wow! ¡Vale, va, arriba, arriba! ¡Hijo, qué tranquilo está esto, ¿no? ¡Qué pasa la mierda, eh! ¡Belode! ¡Qué tranquilito, ¿no? Está tranquilita la cosa, ¿no? ¡Munición! ¡Munición! ¡Eh, aquí hay munición! ¡Aquí mueren, dice! ¡Qué cabrón! ¡La mierda esa que tienes en la mano será a lo mejor para un ataque cuerpo a cuerpo o algo? ¿O para apartártelos de delante? Es que no sé, es raro ¡Eh, cuidado, cuidado! Podría ser, podría ser Más munición aquí ¿Pero por qué me disparas, cabrón? ¡Dios, al pecho, loco! ¡Jajajajaja! ¡Marek! ¡Vale, aquí hay un montón, eh! ¡Ah, aquí hay un buen cuello botella! ¡Crepiño, lol! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Cuidado! Vale, bien, vamos bien, ¿no? Yo estoy estresado, lo leí con pistola nada más Yo voy relajado, ¿verdad? No me voy a quejar Y unas copetitas, sí Solo por notar su poder destructivo ¿Y este qué? ¡La pala! ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Vamos, chavito! ¡Mamá! ¡Debería estar más gente! ¡Joder, son muy rápidos, eh! ¡Vamos, chavitos! ¡Vamos, chavitos! ¡Vamos! ¡Vale, bien, bien, bien! ¿Qué, más para arriba? ¡Sí! ¡Eliminada para lutear! ¡Objetivo cuando desplazarse la zona y averigua no sé qué ponía! ¡Reloading! ¡Oh, no! Aquí hay refugio Eh, aquí abajo, hostia ¿Qué hay? Aquí abajo hay un montón de copres Lila Puede ser que bajemos ahora por Pero, puede ser por el refugio Va a ser seguro Refugio y por ahí Qué bien, me toca ahora Ey, ey, ey Multipase Una camita y todo No, no, a ver, a ver, a ver No, no, aquí no se puede comprar armas No, hay caminos que no me dejan ni comprar Aquí solo salen jeringuillas Y eso, ¿no? Pero que a mí no me sale nada Lo tienes sin pila ¿Qué quieres comprar? A ver, que te lo compro ¿No quieres comprar nada? Ya te he curado Y ya tengo unas jeringuillas aquí Ah, bueno, pues nada Mira, mira, Riku Riku Cuidado aquí, eh Niño, estos baños están más limpios Que los de mi instituto Sí, sí, chavito Sí, sí, se te oye Ah, vale, vale, vale Dijiste Atrás, atrás, ¿no? Sí Y justo nos giramos todos Buah, qué pinta tiene esto, eh No, algo explotó ahí Mis ganas de vivir Vienen, vienen, vienen Oh Ujo, ujo, para arriba Joder, ujo Me he culo ¿Miré para arriba? ¿Qué coño? Saben que la altura es un... Una ventaja Son... 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 Son zombie... Tryhard Obi-Wan Sí, sí, pero mira Que te bajes de ahí Sucio Menos gritos Hijos de puta Ah, no ando van por culo Aquí tenéis granada Si la queréis Bueno, venga Me la quedo yo en la mano Para llevarle la mano ¿Hay munición en algún sitio o no? Debería haber, sí Debería haber Más para adelante ¿Arriba? Aquí, aquí ¿Dónde estoy yo, chicos? Abajo Aquí son balas de... Señores Vale, tío Qué pinta que es por aquí Mira, efectivamente Creo que estamos llegando A la zona que vimos Desde el balcón A la... A la zona fácil, ¿no? Sí A la zona tranquila ¡Eh, eh, eh! No me insultes Tampoco Es lo mejor Porque te revientas A los zombies también Otro ¡Eh, este chileco! ¡No, por mí no! ¿Yo qué he hecho? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Cosecha, cosecha, cosecha, cosecha! De las grietas... No, sí, sí, por aquí tiene que ser seguro Tiene que recoger ganancias Algo tiene que haber Ah, bueno, sí, claro Habrá que subir por aquí Vale, de aquí ¿Pero hay algo más aquí? No, ¿no? No Por donde está Rinku Sí Chavito está viniendo Mira, espérate, espérate Caja fuerte aquí O sea... Cajón, en verdad Eso tiene pinta de Uzi o algo de eso De arma de Uzi De balas de Uzi ¿Tenéis hueco para granada? Yo sí, yo sí, yo sí Aquí, espérate Que estoy tradeando Esto me lo voy a meter Digo, en la mano A ver ¿Qué tal? Muchas gracias por el polo Bueno, señores Tiene pinta que va a empezar la fiesta Ahora, ahora, ahora sí Ahora sí, señores Aprovechemos ¡No! ¡Me tiró para abajo! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡No! Ahí te quedas, loco Te cubro desde aquí arriba ¿Vale? ¡Subo, subo, subo! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tengo que ir a mi IRL ¿Ahora qué? No, yo también me he tirado Ah, no, que hay que ponerse aquí en el centro ¡Uff! Espérate, porque ahora no sé bajar yo ¡Uff! Vale, yo lo he encontrado, eh Por la madera, por la madera Un poquito más para acá Un poquito más para acá ¡Por la madera! ¡Chavito! ¡Por la cuerda! ¡Por la cuerda! ¡Chavito! ¡Ah, por abajo! ¡Voy! No, no, por aquí Por aquí, muchachos ¡Una madera! ¿Por ahí? ¿No? Ahí, ve Ya está, ya está, ya está ¿Has visto? No, no, diste el salto Bueno, señores, empieza la fiesta ¡Wow! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Me dice para atrás! ¡Me dice para atrás! ¡Mira los gigantes! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Focus al gordo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Antes que llegue! Vale, buena, buena ¡Papito! ¡Granada ese! ¡Me encargo yo de los pequeños! ¡Me encargo yo de los pequeños! Vale, yo estoy dejándole el cargador a este tío en la cara ¡Me encargo yo de la galleta, cabrón! ¡Por eso! ¡Viene el gordo por mí! ¡El grande! ¡Uf! ¡Mira, ya no me encargo de los pequeños! ¡Arriba, arriba! ¡Hay que moverse, hay que moverse! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡Se puede subir para arriba! ¡Aquí voy! ¡Tiro a granada! ¡Me voy a hacer daño! ¡Pero tengo que salir de esta! ¡Uh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Gordo, gordo! ¡Gordo, gordo! ¡Uy! ¡Ese no nos va a dar tiempo de matarlo, creo! ¡Ahí vamos! ¡Sí, sí! ¡Buenísima, loco! ¡Yo no sé ustedes, pero tengo un hueco! ¡Tengo el estómago morado ya! ¡De los puñetazos que me estoy pegando para recargar! ¡Con la potencia! ¡Mirad arriba! ¡Loco! ¿Esto qué es? ¡Tenéis granada! ¡La estoy guardando para el bicho espinada, tío! ¡Pues mira este! ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Una polla! ¡Buena, buena, buena! ¡Está espineado! ¡Dos gordos! ¡Dos gordos! ¡Dos gordos! ¡Tres euros cincuenta! ¡Corre! ¡Bruto eliminado! ¡Hay otro, eh! ¡Hostia, dos! ¡Bruco! 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 ¡Pero qué bien lo has dado a por mí! ¡Qué le pasa! ¡Pero qué bien lo has dado a por mí! ¡Qué tanto loco! ¡Muere, hijo de puta! ¡Buenísima, señores! ¡Otro! ¡Cuérate que viene el tercero! ¡No, no, no! ¡I am friendly, man! ¡No te chicas! ¡No es por mí! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Corre! ¡Qué buena! ¡Hostia, cosecha! ¡Cosecha, cosecha! ¡Ah, ya la cogí yo ya! ¡No la veo! ¡Tú ves cosecha! ¡Yo no veo cosecha! ¡Yo después he dado todos los... ¡Después he dado todos los pasos que he dado! ¡Me estás contando los pasos hasta el Apple Watch! ¡Qué buena, señores! ¡Qué buena, señores! ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡La pila de las óculos puestos se está agotando! ¡No! ¡No! ¡No se va a agotar! ¡Está agregando! ¡Madre! ¡Está sin la ex, eh! ¡Eterial! ¡Qué buena, señores! ¡Las 128 recaudadas! ¡Solo encontramos un disque, tío! ¡Oh! ¡Un disco, eh! ¡El de Rinku! ¡No! ¡Un disque nada más, eh! ¡Mesalleta! ¡Mesalleta! ¡El escopeta segura manual! ¡Hijos de puta! ¡Yo no me ha quedado desbloqueado una mierda! ¡Yo tampoco! ¡Hostia! ¡Mira la precisión con la puta! ¡Con la puta! ¡Con la puta arma! ¡Oh, joder! ¡Cuidado malísimo! ¡Guau! ¡Mira! ¡Me podéis llamar el francotirador, eh! ¡El sniper! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El zut! ¡De loco, eh! ¡Te has puesto a fuego, ¿no? ¡Aguita, la pistolita, eh! ¡Aquí aprendiendo el ring! ¡Pobre, probamos el PvP a ver cómo es! ¡Yo lo he probado ya, pero vale! ¡Por mí guay! ¡Sin problema! ¡Vamos! ¡Venga, vale! ¡Es matarnos! ¡Es matarnos y ya está! ¡Sí! ¿Y no hay zombi ni nada? ¡Por ahora no voy a probar! ¡No, no hay zombi ni nada! ¡Coges armas por ahí! ¡Y es un 4 contra 4! ¡No, un 2 contra todo! ¡No, bueno, eh! ¡4 contra todo me gusta! ¡Me satisface! ¡Está bien, pero es medio mierda, en verdad, eh! ¡Comparado con otro...! ¡No sé! A ver, esto es PvE, ¿no? ¡Se nota! ¡Sí, sí! ¡Pero como quieran, eh! ¡Me da igual, me da igual! ¡Me da igual! ¡Lo podemos probar! ¡Por verlo, Margenal! ¡Sí, sí, sí! ¡Sin problema, sin problema! ¡Ah, el Android está jugando con Q2 y Ringo 2 también! ¡BEN! ¡Sin lleva a la vez! ¡Sin lleva a la mia VRSS! ¡Fени! ¡Feliz la verdad! ¡Vol, margenal! ¡Vol, margenal! ¡Gracias!